Pequinto Pequinto FPP Blues Oh, FPP Blues Get knocked out your shoes By the FPP Blues FPP Blues FPP Blues Yeah! Bonjour, ches auditeurs de Radio Frequence Paris Pluriel. La emissión Aquí Somos, Aquí Estamos vient de rentrer après un confinement preventif car la pandémie de COVID-19, coronavirus. Mais aujourd'hui, rechargés de énergie, nous sommes ici pour commencer encore, un fois plus, la session de Aquí Somos, Aquí Estamos. C'est une émission plurietnique, multicultural, polyglot, a la sazón, a la razón y en español melangué, melangueado de idiomas que van desde el español de América Latina, y más concretamente de Chilangolandia, como lo digo yo coloquialmente. Y, claro, y ahora tenemos aquí la presencia del estado de Durango también, como invitados especiales. Y, bueno, esto es Aquí Somos, Aquí Estamos, en la post-pandemia, la nouvelle réalité. Bien, je vais commencer aujourd'hui avec des salutations y des présentations de tout le monde que va a desfiler en face de la micro de Aquí Somos, Aquí Estamos. Ensuite, je commence pour dire… Si mes franceses ne va pas parfait, mais je ne sais pas parler bien français aujourd'hui, parce que la table d'administration de cette radiodifusion me exige de parler plus français, donc je dois casser le peur que je vais me exprimer en cette langue là. Bien, en español y en francés, aujourd'hui nous avons la présence dans l'estude de Hilda Sánchez-Saviña, Chela Guerrero, on va avoir la présentation première fois à Paris en public, ici à la Frecuencia Paris Pluriel de Tracy Gen, et nous avons ici avec une nouvelle section qui est dirigée par Bato Loco ou Roberto. Bato Loco, c'est le nom artistique de mon ami mexicain aussi. Et nous avons aussi la présence virtual de Laura Buenrostro, que je suis sûre qu'il était en train d'écouter la radio. Salut, Laurita. Víctor González, Víctor Manuel González, depuis le Mexique, il va parler sur des livres, mais aussi un musicien de El Chopo, un très, très, très ancien bluesman, de la carlage, c'est le parcours artistique que est le Dan Le Rock, Dan Le Blues en Mexique. Bien, de España, de Barcelona, ou de, si, precisamente de Barcelona, le mandons un saludo a Chus Blues et à José Bluesfinger, José Bluesfinger, comme disent les amis, Y tenemos también una participación, la primera parte de un diálogo acerca de cómo los gobiernos han reaccionado al manejo de la pandemia, de José Francisco Rodríguez Queiroga y Alejandro Otazo del Uruguay. José Francisco de España, Alejandro Otazo de Uruguay. Vamos a escuchar una plática que tenemos con él. Pues bien, todo esto me da también la necesidad de mandar un saludo a quienes nos han apoyado desde el exterior. Yo le mando un saludo a Raúl Fraga Juárez, periodista, que desde ASTL TV, pues tiene una columna muy, muy importante, Agenda del Emprendedor, y que ha repetido en alguna ocasión las cápsulas de esta emisión. Y, bien sûr, que se te un remerciement especial, très especial a Eric Darnut. Pues bien, en español vamos a dar inicio con un mensaje que nos manda Laura Buenrostro y una primera pieza. Pero antes, darles la palabra a mis queridos invitados para que se presenten, les voy a dar una recomendación. Me dan tres segundos para contestar, para que este pequeño decalash no afecte lo que ustedes quieran decir. Chela, por favor, preséntate. Hola, yo soy Chela Guerrero, de Durango. Soy la administradora de la página Facebook México Cultural en París. Hola, buenas tardes a todos y gracias por escucharnos. Yo soy Hilda Viña, soy artista plástica, y mi especialidad es trabajar con cosas recicladas. Y mi tema principal, lógico, es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Roberto, el vato loco, presente este día aquí en Frequence by Puriel. Aquí somos, aquí estamos. Yeah, pues bien, entonces vamos a entrar a la plática amena y cordial que tenemos preparados para hoy. Pero antes, dejo correr el mensaje que nos envía Laura Buenrostro. Hola, buenos amigos de Radio Frequence a París Pluriel, y auditeurs de Aquí somos, aquí estamos, de Juan Belmond. Yo soy Laura Buenrostro, y yo soy chanteña de jazz latín. Y yo voy a presentar tres canciones de mi audiencia, que se llama Caracola, y otra canción que se llama No Existo, y Dirección al Sol. Todas estas canciones son en colaboración con Lorraine de Oliveira, compositor, pianista, arrangera. Y son de las canciones que vamos a registrar en nuestros próximos discos. Y yo quiero decirles que hay que seguir con la esperanza en estos momentos difíciles de esta pandemia. Nos, los músicos y los gente de la cultura, somos los más afectados con esta pandemia. Y, pero, intentamos de nos retirar, como todo el mundo. Y yo les envío todo mi apoyo y hay que seguir. Y yo les envío con esperanza para terminar con esta enfermedad. Y protégemos, protégemos, y hay que hacer las barreras justas, y continuar a intentar vivir. Gracias, Juanito, por hablar con los auditeurs de Radio Frequence a París Pluriel. Aquí estamos, aquí estamos. Buen dimanche a todos. Au revoir. Chao. Bien, pues, después de escuchar este mensaje, es recordar, je vous rappelle, des mesures preventives que nous devons garder encore. Es decir, la distance, es decir, la utilización de masques dans le lieu public, etcétera, etcétera. Yo creo que las fases del manejo de la pandemia en todo el mundo tienen cosas en común, que es ver nuestras realidades de manera diferente. Pues bien, vamos a escuchar a Laura Buenrostro en Caracola. En esta noche de estrellas y de luna, arrebolada en mi mesa, y te empiezo a recortar, tomándome un whisky. De repente un hombre viene a despertarme mi sueño alcoholizado y me invita a bailar. El sabe que lo miro, me ofrece una sonrisa excitante y apasionada, y dentro en su espacio su olor me atrae y él me augura. Bailemos este bolero sensual con la sensación orgásmica del mar. Bailemos este bolero sensual y con la imbreza que invita a la noche y te empiezo a recordar, ay, amor. ¡Suscríbete al canal! Y en un momento, entre estas nubes de colores difusos, me recuerda a ti. En esas noches de pasión desbordada entre elixires de amor. No puedo verlo, pero lo siento, y él me dice. Bailemos este bolero sensual con la sensación orgásmica del mar. Bailemos este bolero sensual y con la imbreza que invita a la noche. Ábrete, carabola, a la pasión, déjate llevar por el ritmo de esta canción. ¡Pega tus labios, pega tus labios, pega tus labios rojos con los míos! Ábrete, carabola, a la pasión, déjate llevar por el ritmo de esta canción. ¡Pega tus labios, pega tus labios rojos con los míos! ¡Y no tengas vergüenza a la llamada del amor! ¡A la llamada del amor! ¡A la llamada del amor! ¡Logando Oliveira, bravo! Esta grabación en un lugar en vivo está realizada en el 38, un sitio muy, muy, muy significativo de jazz en París, y tuvimos la presentación de Laura Buenrostro, que asistida con la composición también de un buen, excelente y gran inspirado pianista brasileño, residente también aquí en París. Esto fue, creo que si no mal recuerdo, lo captamos en diciembre del año pasado, y bueno, está con la situación de ver que el jazz se puede hacer de todas formas, de todos lados, y bueno, el mensaje ha sido de Laura Buenrostro. Pues bien, vamos a comenzar ahora con la plática y la presentación en esta tabla redonda, en esta mesa redonda, que nos tiene preparada a Chela Guerrero e Hilda Sánchez Sabiña. Bien, quién es, vamos a ir descubriendo poco a poco, vamos a ir descubriendo poco a poco, Chela, quién es Chela Guerrero, qué es este paseo de tanto tiempo en Francia. Platícanos antes que nada esa identidad que tienes, porque estábamos hablando fuera del micrófono de las dobles nacionalidades, estábamos hablando también del tiempo que pasa un inmigrante en un país, pues de recepción, que viene transformando muchas veces nuestra posición frente al estatuto de nacionalidad. Chela, ¿quién es Chela Guerrero? Juanito, ¿ya me asustaste? No es posible, no puedo revelar mi verdadera identidad. ¿Quién es Chela Guerrero? Ya me haces reír. Bueno, vamos a hablar mejor de Chela Guerrero aquí en París, ¿verdad? Chela Guerrero en París, administradora de la página México Cultural, que fue una idea entre la pintora Hilda Sánchez-Saviña y su servidora. Todo eso fue pues para dar a conocer los eventos de otros mexicanos que están aquí en París y que tenían exposiciones de pintura, conciertos y queríamos darlos a conocer. Ya, gracias a Dios, se ha abierto bastante la página y también tenemos a otros artistas y pintores latinoamericanos. Está muy presente América del Sur, así que por eso quisimos también tener esta banderola que dice Latinoamérica unida, en donde está representada toda nuestra Latinoamérica, que aunque tenemos algunas diferencias de vocabulario, tenemos siempre el mismo corazón, el mismo amor a nuestra tierra y ahí tenemos todas las banderas de América Latina. Tenemos también lo que nos representa, que es el águila, el quetzal y el cóndor. Gracias. Ahorita me acordé y debo decir dos cosas, pero ahí descubriendo la humanidad de nuestros invitados. En una conversación caímos en platicar de Durango, de México. Chela es abogada, ha luchado también desde el servicio público en su tierra, participando en un área muy sensible que es la policía judicial. Y bueno, esa parte estábamos nosotros comentando y de repente pues le muestro algunas de las fotos que tuve del servicio y las aventuras vividas en ese hermosísimo estado. Y me dice, oye, estás ahí, mira este lugar. Y me ha dado un recuerdo muy, muy intenso de la situación geográfica del estado de Durango, de esos hermosísimos desiertos casi interminables en donde se hicieron las instalaciones de entrenamiento policial allá por los años ochenta. Creo que fue que se inauguró una cosa así. Y entonces, platícanos, platícanos así, porque de ese detalle. Ahorita es una persona muy tímida. Mira, aquí tengo mis dos invitadas recogiéndose porque dice, no me hagas hablar. Pero platícanos ese detalle. Y ya que viniste a Europa, no me vayas a decir cómo. De eso lo vamos a dejar a la imaginación. Pero sí lo que has hecho en tanto tiempo de ser una inmigrante en Francia. Bueno, sí se puede decir cómo llegué. Llegué como becaria a la Universidad Católica de Novaina, en Bélgica, para estudiar Criminología. Después de haber pasado seis meses como archivista e interrogadora. de menores en la policía judicial. Este, no, no, no le hice daño a nadie. Al contrario, era un trabajo muy, muy difícil interrogar a menores delincuentes, porque es muy duro ver niños que deben de vivir en la inocencia y que por adultos llenos de maldad los han enseñado al crimen. Bueno, eso fue la parte de la policía judicial. Y después tuve la oportunidad de elegir entre irme al FBI y a Raleigh, Carolina, en Estados Unidos. O bien, estudiar Criminología en la Universidad Católica. Y pues decidí venirme a Bélgica. Ya una vez en Francia no pude integrar el servicio policíaco porque no tenía la nacionalidad francesa en esa época. Solamente podía estar en la gendarmería, pero la gendarmería había que estar en el cuartel. Y en esas épocas de inocencia no me atreví a estar en el cuartel. ¿Quién sabe? En otra época. Así es. Ya después estuve nuevamente como maestra, porque mi vocación es ser maestra. Soy maestra en Durango y de Historia del Arte. Y aquí en Francia he estado como maestra de español y de literatura en la Académie de Versailles. Pues es un parkour verdaderamente interesante. Y entonces les dio la idea a Hilda, que también vamos a descubrir, pero me están diciendo que poquito, 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 chiquito, pero es la historia porque es bien interesante. Muchas veces nos conocemos de vista porque nos reunimos en lugares comunes, en eventos comunes de la sociedad mexicana en Francia. Y de repente, pues, no sabemos qué bagaje tenemos tan valioso y esa experiencia de vivir. El hecho de vivir en un país que está, vamos a decir, clasificado con la información sobre un punto negro nada más, vamos a decir, la criminalidad en México, la delincuencia en México, pues nos da la obligación de presentar todas las facetas. Y dentro de nuestras instituciones, también fortalecidas con el trabajo de muchas gentes verdaderamente comprometidas con los valores de dignidad y de respeto, se pierden en, pues sí, las grandes acciones criminales que nos envuelven y que se sufren en todos los países. No vamos a decir que la corrupción es propia de nosotros, sino son modas que incluso se han inculcado desde el exterior para aprovechar de alguna manera la delincuencia en organizaciones criminales que ya trascienden las fronteras. La idea del servicio público que te acercó a esa juventud, vamos a decir, el lado obscuro, porque siempre dicen, ah, bueno, pues aunque esté prietito, pues el chico es bien nacido, tiene educación, tiene escuela, y los marginalizados los vamos ocultando, los vamos perdiendo. Entonces, es muy, muy, muy interesante hablar de esa, que no es una gran mayoría, que no es una gran minoría, son marginalizados, criminalizados y que tienen realmente, pues, la esencia de estar ahí como entes, como seres, y que merecen mejores, mejores oportunidades. Bien, pues Hilda, artista plástica, y vamos a decir también con un gran recorrido en Francia, platícanos tu origen, ¿cómo llegó usted aquí? Pues yo llegué aquí a 76 años, por razones familiares, puesto que mi ex marido era francés, y me trajo a este país, a este país un poco desconocido para mí, aunque mi familia creo que tiene orígenes franceses. Yo vengo de una familia de artistas autodidactos, sobre todo músicos, creo que soy la única oficial artista plástica, y todo esto creo que fue nuestro país que nos ha, nos ayudó y me ayudó a sobresalir en este trabajo que a mí me lleva, me jala, que es mi vida ahora, aparte de mis hijos, lógico, estoy completamente inspirada en nuestra artesanía, en, como tú dijiste ahorita, Juanito, toda esa gente que dejamos de un lado porque son o morenitos o vienen de otra parte, y a fin de cuentas son nuestras raíces que estando, viviendo en otro país, nos impulsan, nos impulsan, reconocemos ese trabajo artístico divino que es la artesanía mexicana, que yo ya no digo que son artesanos, son artistas a cien por ciento, y de ahí, pues, sale mi trabajo, mi trabajo que es ya combinado con 36 años viviendo fuera de mi país, combinado también con la preocupación de reciclaje, que tenemos que ayudar a nuestro planeta, y todo, todo mi trabajo es un conjunto de productos, material reciclado, con nuestra artesanía, combinado con nuestro, nuestra artesanía mexicana. Bien, pues, muy interesante. Ahora, dentro del proyecto que tienen ustedes dos, hay eventos que han organizado, hay… ¿qué experiencia nos puedes contar, Chela, Hilda? Sobre las labores a partir de la página, ¿cómo ha sido la respuesta de los inmigrantes mexicanos aquí, en cuanto a cuestiones culturales, y cómo se vive ese ambiente? Debo decirle al público, yo aimeré hacer un pequeño resumen en francés, bien sûr que vous pourriez aussi dar un pequeño resumen de ce que vous avez dit en francés, car aquí hay un gran, gran, gran público que interesé en les shows, en la cuestión de Latinoamérica, de Latinoamérica. Donc, Chela, comienza con un pequeño resumen de tu parcours en francés, y platícanos después cómo está integrado el trabajo en la página, qué ha despertado esa página en Internet en acciones culturales aquí en París. Bonjour a todos, yo soy Chela, yo soy Chela la mexicana, yo me presento siempre así, yo soy administratora de la página Facebook México Cultural en París, donde todo el mundo es bienvenido. Desde un tiempo, tenemos todas las nacionalidades que participan en nuestra página. Nosotros hemos organizado eventos culturales importantes, como una exposición en la Maison de Me, hace tres años, en donde fuimos muy, muy felices, la verdad, tengo muy buenos recuerdos de esa exposición, de pintoras mexicanas, y también participó un fotógrafo colombiano. No sé si sea posible decirlo, pero la Embajada de México, a pesar de haber invitado al embajador personalmente en la iglesia, porque fue la misa de la Virgen de Guadalupe, pero la primera que se hace, porque se hacen dos, lo invité con 13 meses de anterioridad, escribí y jamás recibí respuesta. Entonces, Dios nunca nos deja, y tuvimos al embajador cultural del Perú, que hizo la inauguración de nuestra exposición, y aprovecho para saludar a todo un caballero, don Gabriel González Abreo, que todos le decimos Gabo, es una persona finísima, y fue muy, muy bonito, porque en la exposición, que era Durango, en París, pero también con Hilda, que es de Ciudad de México, pero bueno, invitada por los alacranes de Durango, y mi sobrino político, que es colombiano, había personas de todas las nacionalidades, y, como les digo, la inauguración fue hecha por el embajador cultural del Perú, así que fue el momento de fraternidad, porque fue en una galería de bolivianos, y la directora es española. Entonces, fue una fraternidad fabulosa, fue una experiencia muy, muy hermosa, que esperamos repetir. Gracias. Bien, pues es interesante. Hilda, la experiencia artística en París, ¿dónde has expuesto? ¿Cuál es la mecánica de trabajo cuando participas con jóvenes? Si me pongo en francés, si me pongo bien, si se ve más fácil de jugar, ok, dis-nos, raconte-nos esta perioda artistica y el trabajo que haces aquí. Mi carrera artistica ha comenzó aquí, hace un quince años, porque siempre he trabajado con niños. Yo he trabajado con niños de la escuela primaria. Y, más que un trabajo, es un paso de conocimiento, un paso que creo que es mi trabajo, de invitar a los niños a crecer en los sueños artisticos. Y, como dije antes en español, yo me he trabajado con todo lo que se pasa en nuestra tierra todo de suite, como la ecología, el reciclaje y todo eso. Entonces, yo he trabajado con ellos para mostrar que se puede retornar estos objetos de manera artistica. y, por lo que se da confianza, mi carrera artistica a París, es un poco difícil, porque no tengo ni idea de tomber en una especie de mafiación, que sé yo, sé que hay gente que no son contenta, los problemas de galerista. Si no somos conocidos, si no somos autodidactes, no son muy bien conocido. Y, por lo que yo soy autodidacta, ¿de acuerdo? No es por eso que yo soy yo, que nuestro trabajo artistico es muy diferente. Entonces, yo he llamado, a la palabra, que nosotros buscamos de los locales para poder presentar nuestro trabajo, no solo el mío, todas esas personas, todos esos artistas que se presentan en nuestra página mexicana, y que no tenemos de lugar para poder presentar nuestro trabajo, y, por lo que yo soy yo, nosotros somos la Recherche de Locu. Bien, es interesante. Y, tú yur, él ya de dificultad, que esté como un défi, a venc, y, sea que, un don, la force, por el suivre, desde el sur, de trabajo artístico. Bien, pues, yo voy a hacer una pequeña pausa, mandándole un saludo A Felipe Beltrán y su grupo Jabalí y vamos a Musicalizar un tiempo, regresamos Con nuestras amigas y precisamente Precisamente Les voy a poner una canción que se llama Tiempo y vamos a romper un poco El La calma chicha porque Es un rock que verán Ustedes correr así Tiempo Camina lento Tiempo Dame un momento Un momento Para vivir Un momento para morir Un momento Para amar Un momento Para llorar Yeah Oh Yeah Tiempo Camina lento Tiempo Dame un momento Un momento Un momento Para vivir Un momento Para morir Un momento Para amar Un momento Para llorar Un momento Un momento Un momento Un momento ¡Gracias! 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 Y muchas veces hay dos posiciones, o estamos echando pestes o ocultamos nuestras problemáticas. Y entonces eso es importante porque la gente se va formando una idea de nuestra nacionalidad, de nuestra forma de ser, porque automáticamente nos convertimos en embajadores de nuestras culturas. Así es que tienen ustedes la palabra, la libertad y el aire para ustedes. Hola, Juanito, muchas gracias. Pues quiero hacer una atenta invitación a todos los que nos están escuchando, de la nacionalidad que sean, para que participen con nosotros en México Cultural. Uno de nuestros objetivos son las reuniones sociales. ¿Por qué? Esto no es nada frívolo. Muchas veces se hacen actividades y reuniones sociales en las que se tiene que pagar. Y no todos podemos hacerlo. No todos tenemos más que un salario mínimo. Entonces, entre Ilde y yo se nos ocurrió que podíamos hacer reuniones sociales, ya sea en nuestras casas, en parques, para que cada quien lleve lo que pueda, lo que quiera. Y si no puede, que venga también y pasar un rato muy agradable entre latinoamericanos, inclusive de otras nacionalidades, nos han acompañado también. ¿Y dónde se realizan esas reuniones culturales? Pues mira, yo vivo en Isile Moulinó, que tengo la dicha de vivir en un lugar donde nuestro MERS se ocupa mucho de nosotros. Y tenemos salas gratuitas a nuestra disposición, con mesas, sillas, refrigerador, microondas y baño, que es muy importante. Entonces, cada quien viene, entre mi hijo Leo y yo nos encargamos de decorar la sala. Y ya el día indicado, pues llega la gente con lo que quiera, una botella, un guacamole, en fin, lo que quiera, lo ponemos ahí. Inclusive, aprovechamos para que alguna persona nos dé alguna conferencia. Y pues aprovecho para invitar a Juanito a que nos platique, ya que la Mary me acaba de mandar un mail diciendo que ya estos lugares gratuitos están a disposición de los que vivimos en Isile Moulinó. Pues interesante, interesante saber, porque además yo debo reconocer que eres una gran cocinera y que la reunión que tenemos en casa me hizo comer unos calitos como tlalpeño, como naturalizado en Francia, pero qué oraridad, qué buen momento de convivencia. Hilda, hay por ahí dos asuntos que hemos estado, pues, con el interés de tratar aquí. Platícanos. Sí, tenemos, como Chela lo dice, varios proyectos. Uno de ellos es delicado, es un tema delicado que mucha gente no quiere ver, pero que existe desgraciadamente, y que es el tema de la violencia contra la mujer, que existe desgraciadamente aquí también. Hemos formado otro grupo que se llama Creamos, y que también es por medio de Facebook, porque es lo que tiene más visibilidad. Y queremos invitar a las mujeres y hombres, porque también pasa en hombres, que tengan problemas, que no tengan con quién hablar, que se sienten solos, que vayan a visitar, que vayan a hablar, y que no tengan miedo a ser juzgados, que pueden hablar con nosotros porque posiblemente uno, una u otra, ya lo pasamos y sabemos lo que es. Entonces, ese es un proyecto. Otro proyecto, claro, toca mi trabajo. Estamos buscando locales, insisto, para poder exponer, porque es muy difícil. Es muy difícil el trabajo de artista. Si no vendemos, no tenemos dinero. Si no exponemos, no vendemos. Es una cadena. Entonces, ese es ese punto. Y otro tema que también me gustaría mucho, mucho desarrollar, es darle visión, darle audición a nuestros hijos que son de doble nacionalidad, que son mexicanitos y que son franceses. Y que hay mucho, mucho que decir de esta nueva generación. Es otro proyecto que podemos desarrollar. Gracias, gracias. Aquí somos y aquí estamos. ¡Yeah! Pues mira, muy interesante. Aquí tienen un espacio. En el momento en que quieran ustedes exponer, la casa es abierta. Radio Frecuencia Pari Pluriel, en el 106.3 del FM, ha brindado un espacio muy, muy significativo para dar voz a los que no acceden a los canales tradicionales de voz. Y, bien, pues, te voy a pedir, mi querido Batologo, que está a cargo ahora de la filmación, que todo lo que hagamos aquí lo pueden ustedes ver en el sitio oficial de Juanito Buenavacoa, en el YouTube, Super Bond Fly. Me preguntaba un radioescucha el otro día, ¿por qué Super Bond Fly? Bueno, porque Super se siente a veces uno Bond, porque hay que esconderse como James Bond. Y Fly, bueno, pues una mosca vuela en todos lados. Así es que Super Bond Fly está en YouTube para poner todo lo que aquí pasa en Radio Frecuencia Pari Pluriel, en el 106.3 del FM. Y me gustaría decir al último momento, s'il vous plaît, un pequeño adiós en francés para nuestro público. Allez, sí. A la próxima, todos los amigos. Nos vemos en México cultural en París. Todo el mundo es bienvenido. Bien, 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 bien. Ese pequeño silencio fue porque tuve que trasladarme aquí hasta la sala de control de Radio Frecuencia París Pluriel. Y bueno, como ven ustedes ahora sí, la primera reemisión después del confinamiento nos mueve muchas veces a tener que reaprender las cosas y como que se nos borra la cinta. Eso ya, digamos que es el bien adquirido de tanto tiempo en la distracción. Hilda, la chela, chela la mexicana, les agradezco muchísimo y estaremos abiertos. Mientras, ahora pasamos la última participación de nuestro amigo en esta ocasión, Felipe Beltrán, con algo que eclipsa. ¡Gracias! 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 Se forma un eclipse en todo el universo El sol se está moviendo, mi amor, está creciendo Te quiero tanto, tanto, corazón, estás latiendo El eclipse en el eclipse en el eclipse El eclipse en el eclipse El sol está subiendo y la luna va cayendo Se forma un eclipse en todo el universo El sol se está moviendo, mi amor, está creciendo Te quiero tanto, tanto, corazón, estás latiendo El eclipse en el eclipse El eclipse en el eclipse en el eclipse en el eclipse Bueno, pues hemos escuchado a Felipe Beltrán y su grupo Jabalí Y tenemos ahora la presencia de Tracy Jane en el siguiente espacio músico-cultural Pero antes, 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 yo voy a decir que hay una sección que se llama Crónicas de Juanito Buenavacoa Bien, pues en la sección de Juanito Buenavacoa Hemos dado a conocer los testimonios de las reacciones de los gobiernos en tanto a la pandemia En cómo se maneja, cómo se maneja las medidas de prevención, cómo surgen Y lo más importante, las consecuencias que ha generado esta enfermedad, este virus Toda la polémica acerca de las noticias alrededor del manejo del coronavirus En sus muy diferentes versiones Porque ahora sabemos que el virus ha mutado Y que no es el mismo en todos lados Pues bien, en esto dimos testimonio de María José Pizarro de Colombia Es una artista plástica y política También conocimos a Manuela Ávila de Brasil Manuela de Ávila en Brasil Que pertenece como periodista política brasileña al Partido Comunista de Brasil Que es diputada actualmente Y a la mexicana investigadora Ana Esther Ceseña Martonella Que es experta en geopolítica Doctora en relaciones internacionales Y la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica Estos puntos de vista que expusieron Pues tocaron problemas realmente importantes Que tienen repercusión mundial Pues bien, en seguimiento de esa idea de ver Qué es lo que han hecho los gobiernos Me permití invitar a José Francisco Rodríguez Queiroga Gran amigo y a Alejandro Alex Otazu del Uruguay Otazu La Sal se apellida A platicar precisamente de esta situación Así es que voy a ponerles la primera parte de esta plática Que también resultó bastante interesante Y espero ya la oportunidad de tenerlos en el estudio Para terminar el tema De desarrollar el tema, perdón En vivo y en directo Estamos en el 106.3 del FM Radiofrecuencia París Pluriel Con las medidas preventivas que se tienen que seguir Como son el distanciamiento social El número de personas en el estudio Y bueno, voy a anunciarles que Esperando tener el maratón radiofrónico en verano Podamos ya juntar, como ha sido aquí La tradición de mi programa En mesa redonda A más de Bueno, a todas las personas que pueden caballer En un pequeño estudio de 3x3 Mientras tanto, doy las indicaciones a Tracy Jen De pasar a la sala de invitados Y ver qué es lo que vamos a hacer Para tener la entrevista con ellas Dejo correr la plática sostenida con estos dos caballeros José Francisco y Alejandro Itazú Sobre lo que es el manejo de los estados de la pandemia Y vamos a tratar con personalidades como Alejandro Otazú, Cámara de Comercio Latinoamericana José Francisco Francisco Queiruga, Cámara de Comercio Latinoamericana Pues Juanito Guanabacoa El tema de hoy va a ser Cómo han tratado los gobiernos El manejo de la pandemia El Conavir 19 O el famoso coronavirus En una de sus versiones La número 19 Si no tengo mal el concepto Y ver qué puede haber detrás Del confinamiento preventivo Para el contagio masivo De políticas que se implementan precisamente Por la desconexión que existen De las fuerzas sociales en determinados países Vamos a tener esta conversación informal Y bueno, pues Hemos visto la introducción ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo puedo empezar por Uruguay Vamos a ver Alejandro Itazú Bueno, Uruguay hasta ahora ha tenido muy buenos resultados Está entre los 42 países Que mejor manejaron la crisis de esta pandemia Y por el momento El único riesgo existente Es el de la frontera con Brasil Y contrariamente con la política Que manejó Uruguay Brasil no lo hizo de la misma manera Y bueno, hoy por hoy Están pagando las consecuencias ¿Y es posible que también Esto pueda significar un cornato de guerra Como hubo en un momento dado Con el Paraguay, por ejemplo? No, ya estamos en otra dimensión En otra etapa Lejos de todo eso Pero el problema va a estar cuando venga el verano Con el turismo y con los brasileros Que quieran venir a verañar Uruguay Ahí va a estar el tema Bien, en el caso de España Bien, la verdad es que Antes de decir lo que pasó con España Es importante anunciar Que el problema del coronavirus Nació a partir del mes de octubre Y noviembre En China Y que empezó a anunciarse A partir del mes de enero Y que en España A pesar de que los anuncios llegaron en enero Empezaron a actuar a partir del 19 de marzo Para que veas que hay un Decalage O un espacio importante de tiempo Entre el anuncio Y la manera en que el Estado ha actuado Otra cosa que es importante Entre el coronavirus Y lo que pasó en España Es que España estaba En un proceso de atomización regional Completo Y en un proceso de reestructuración De lo que es la Constitución Española Por lo tanto, se ven tres elementos En la atomización regional En la reacción de algunas fuerzas políticas Para cambiar la Constitución Y un coronavirus Que ha sido anunciado con retraso Y mal anunciado Y que empiezan a tratar Con dos meses de retraso Ahí abres otra posibilidad Entonces, podemos decir Que en un primer punto No todos los países reaccionaron al tiempo No Pero aquellos que reaccionaron Con medidas más adecuadas Lograron un resultado mejor Eso sería esto Lo podemos ver en Paraguay Porque fue el caso No empezó más que Febrero, marzo Del año Empezó en marzo Pero ya se hizo muy rápidamente El confinamiento Que no fue obligatorio Eso es importante destacar ¿Podríamos hablar entonces De la conciencia civil? Sí, yo creo que hubo mucho de eso La gente ayudó mucho Y yo creo que el hecho De que un país chico Que no es tan denso poblacionalmente Eso también En este caso Y una infraestructura De salud pública Como no tenía hace mucho tiempo Que se vio fortalecida En los últimos dos sexenios En los últimos Gobiernos Y con la verdad En la información También Bien Entonces son características Que decimos que Hay otro factor El factor cultural Entre América y Europa Europa Saliendo de un invierno Con las crisis De población De ese periodo Hibernal Que generalmente Pues se manifiestan En depresión de la gente Aumento de la mortalidad De las personas mayores Y una serie de situaciones Que no se ven Tan, tan, tan Seguido En los países cálidos En este tenor En este tenor ¿Cómo podrías establecer Alguna otra diferencia Entre la cultura de América Y la cultura europea? En primer lugar Hay que tener en cuenta Que en Europa Ha habido ya Comportamientos distintos Italia Y España Y Francia Son casi un elemento similar Se han comportado Prácticamente igual Pero Alemania Y toda la Europa del Este Se comportaron completamente distintos De hecho En Polonia Con una población De 46 millones de habitantes Apenas hay Mil muertos Cuando en España Hay 50 mil La diferencia Es enorme Hablaste ahorita De una cosa Que también hay que Tener mucha atención Y es el número Y las cifras Bien Hay tres puntos Que se han Tocado Que merecen la atención Y ahora vamos a A ver El asunto Del manejo de la pandemia A través de los más medias Cómo Es que se interpreta La prensa En los diferentes países Alex ¿Qué nos puedes decir? En Uruguay particularmente Se hizo el mismo La misma lógica De seguimiento De Que se hizo en todo el mundo Pasando Arrancando básicamente Siempre con Con los números De contagiados Con la gente Que lo iba cursando Y con los decesos Que por suerte En Uruguay Todavía no fueron muchos Son creo que 20 No es nada En relación a Al número De la población total Pero bueno Lo que también sirvió Fue para Ayudar al gobierno Y todo lo que antes La primer plana Estaba vinculado A la violencia cotidiana Y Delitos de la orden común De la inseguridad Basado en estados inseguros Y todo lo demás Eso De golpe No se habló más De la inseguridad Y se fijó El Digamos La La mira Digamos En lo que es la parte Digamos De COVID-19 En España En España ¿Qué podemos decir? Porque Como tú dices También hay el contexto Global O regional Vamos a decir De la Unión Europea Y Hay mucha contradicción Entre Una Cadena Informativa Con sede En Alemania Y otra que puede ser También Con sede Y también La influencia De cadenas Como Rusia Today RT Que en España Ha tomado una fuerza Si no inusual Si muy Muy significativa En España Al principio En el mes de febrero Podíamos imaginar Que era igual Que Alemania Italia Gran Bretaña Bélgica Igual que todos los países No obstante En España Había un calendario político Que en el calendario político Era un calendario muy importante Y El 8 de marzo Se tenía que hacer Una gran manifestación Feminista Contra el heteropatriarcado Etcétera En la cual Participaron Aproximadamente Unas 150.000 personas Pero es que además Ha habido Mil manifestaciones En diferentes pueblos Y ciudades de España Por el mismo motivo El 8 de marzo Eso es una cosa Pero en España Se tenía conocimiento Del problema De la pandemia Desde el 24 de enero Desde el 24 de enero En los días Finales de febrero Hasta marzo El ministerio Ha anulado Ciertas reuniones Porque decían Que eran muy peligrosas Reuniones para el 9 Para el 8 Para el 7 Pero no anularon la suya Entonces Ha habido un error grave A ese nivel Pero es una cosa No se sabía tampoco Ni el ministerio mismo Sabía Cuáles eran los elementos Clave Porque no se habían hecho Autopsias O los muertos Bien Ahí tenemos entonces Que poner unos puntos Para que podamos establecer Si no una comparación Si un parámetro Para ver posibles diferencias En América Latina También la reacción Fue tardía En su momento México en un momento dado Tuvo el número más bajo Dado el nivel de población Más de 120 millones de personas Y en un momento dado Se dispara ¿Por qué? Ahí tenemos dos asuntos Que hemos tratado Uno es el de la cultura Otro es el de la situación económica Muchas de las personas Viven al día Entonces El exigirles De alguna manera Voluntariamente Un retiro de su actividad económica Una permanencia En sus casas Pues disparó Problemas De Vamos a decir Sobrevivencia Económica A esto Ya le unamos Entonces Aquellas Generaciones De delito De uso común De orden común Como son La violencia intrafamiliar Que no es nada más De las mujeres Los feminicidios Han crecido Casi en toda América Latina Y La violencia Contra los infantes Que de eso Tampoco se habló Pero Lo que si veo Como curioso Es Como decía bien Alejandro En un momento dado Todas las demás noticias Se estumaron Esto Nos lleva A pensar En dos cosas Se aprovechó De algún momento En algunos países No quiero generalizar Ahorita vamos a ir Puntualizando Las posibles diferencias El hecho De que se aprovechó La instauración De iniciativas Que habían quedado Rezagadas O que surgieron A medida De la atención Del debacle económico Para implementarse Durante Periodos En que los congresos No sesionaban De manera regular En que se estableció Las sesiones A distancia Que no garantizaron El uso de la palabra De todas las fuerzas El comité de aplausos De todos los gobiernos Creo que funcionó En ese estado En una sola dirección Y en eso Mi pregunta sería ¿Sucedió En los países De ustedes? ¿O cómo ven A través de sus países Esta situación? ¿Es real? ¿Cómo se manejó? ¿Cómo se interpreta Este hecho? Que ahora Se puede ya documentar Pero en su momento Cuando se genera Como problema social Pues es difícil De acceder A una idea Que te pueda decir Esto es La interpretación De un hecho real Alejandro ¿Quieres comer la palabra? Yo voy a hablar Del caso de Uruguay Que es el caso Que más conozco El que vengo comentando Desde el inicio Y después Si me permites Interrumpiste La situación De cómo ves Como inmigrante También La situación De comparación Aquí Perfecto Uruguay venía Desde hace Unos 15 20 años Con una tasa De pobreza De más del 30% 35 32 Por ahí En el último periodo Se llevó a bajar Al 8% Con el tema De coronavirus Quedó en evidencia Que hay 300.000 pobres Que antes eran Un millón En una población De 3 millones y medio Que quedó Quedó en evidencia El problema De la informalidad Del trabajo Que hay en América Latina Entonces Ese es un tema Al que hay que prestarle Mucha atención Y hay que Sobre todo Hay que seguir Me parece que Hay que seguir trabajando En el sentido De bueno Formalizar a la población Porque es cierto Que el gobierno También Tuvo que hacer Un fondo Para empezar A pagarle A gente Que ni siquiera Aportaba Y que no está Ni siquiera Anotada en el estado Que no existe En el estado Entonces Eso también Fue un acto Un gesto bueno Que no es suficiente Que mucha gente Dice bueno Pero si le diéramos Más plata Esa gente Va a estar mejor Va a hacerse La economía Y podría ayudar Y va a bajar La delincuencia Pero también Se mostró Que a pesar de eso La delincuencia Siguió funcionando Siguió su ritmo Y eso Queda en evidencia También Que es un tema Cultural Que hay mucha gente Que dice bueno Voy a trabajar Y ir a trabajar Y ir a robar Y ir a Lo tienen incorporado En Uruguay No tenemos Organizaciones criminales Tan poderosas Como los carteles De México Pero existen Una fuerza económica Informal muy fuerte También Pero igual Hay ciertos No son carteles Pero son organizaciones Que funcionan Y que justamente Ese es el problema De hecho Mujica Cuando legalizó La marihuana Fue justamente Para hacer una guerra A los carteles Y para justamente Meterlo dentro Del mercado Y hasta se habló De legalizar También la cocaína Y todo tipo De sustancia Estimulante Para tener La posibilidad De justamente Agarrar ese mercado Que siempre Ha sido una teoría Muy recurrente El hecho De que la legalización Va a bajar Las ganancias Extraordinarias Claro Pero en realidad Lo que generó Fue un ajuste De cuenta Entre bandas Porque se les achicaba El mercado Y se entaban A matar Entre ellos Y después Lo otro que pasó Es que se vio Una violencia Dirigida Hacia los policías Que les robaban Las armas Y que después Se dio Se dio Como una teoría De que Bueno Que es la prueba Para ingresar A los sistemas De delito Pero bueno Más allá De esas formas Delictivas Que siempre existieron Lo que quedó En evidencia Es que todavía Queda una gran parte De la población Que está informal Y que eso es lo que Habría que Seguir trabajando Para poner a esa gente Digamos En el circuito De la formalidad Sobre esta cuestión José Francisco Que podemos decir Sabemos que si Es muy amplio Y que hay mucha conexión Entre un problema Y otro Pero estamos Siguiendo una línea Para hacer Una Como diríamos En francés De corticar Un seguimiento Un corte Así Vamos a decir Anatómico Para poder estudiar Los diferentes tejidos De este problema Mira Que la actividad Puede llegar a la pena En España Se ha multiplicado El problema Por el número De muertos En primer lugar El 3 de marzo Había 9 muertos 9 personas Que habían muerto Por el coronavirus En principio El 9 de marzo El 9 de mayo Hace muy poco Estamos oficialmente En 28.000 Extraoficialmente Que todo el mundo Lo sabe Por análisis estadístico En 45.000 Lo que no sabemos Muertos Muertos Bueno Yo creo que también Ahí hay Un punto Que no tenemos Sí Ahí hay El punto Yo creo Bien Víctor El punto Que yo creo Es que De todas maneras Ahí habría que Atender A algo de base Si las estadísticas Y metodologías Se han usado De manera universal Porque Entonces Ahí tendríamos Un primer problema Es un conveniente De cada gobierno Se ha usado Mucho La escala De 100.000 Población Por el número De decesos Pero no todos Los países Siguieron el mismo Principio Pero cada país Sí Pero permiten Y eso Es un punto Que queda Bueno En el aire Posiblemente No tengamos La calificación Tecnológica Y científica Para poder Hablar de la materia Pero es un problema Que lo sentimos Y lo vemos El número De muertos Puede corresponder O no A la realidad Y además Se agregan Factores Como presiones De grupos En México Por ejemplo Se ha probado De órdenes A los hospitales Porque Sobrepasaron Las capacidades De atención Y dijeron Bueno Cualquiera que llegue Se le diagnostica Una neumonía Atípica Es una forma De control Es una forma De control Ahí está Este punto Entonces Podemos decir Que hay una diferencia Puede ser significativa O no Pasamos al otro lado El uso De la prensa Para incentivar O propiciar Conductas sociales ¿Cómo se llevó a cabo O cuál fue tu parecer En Uruguay? Yo creo que La prensa En general Se volcó Justamente Hacia Me parece Hacia un Quisiera decir Prevención Pero Creo que sí Que colaboró Un poco Con la prevención Pero también Le ayudó al gobierno A dejar Otros focos Que estaban ahí Medio Complicados Que recién Era un gobierno Que recién empieza Es un gobierno Que recién empieza Y que bueno Se encontraba A los tres días De empezar Se encontró Con todo esto Entonces Es normal Y a su vez Lo que sí Quedó claro Es que La manera Como manejó La crisis Del COVID-19 Se asoció A la forma Como están gobernando Entonces La aprobación Fue muy alta Porque la gente La gente Vio Este Hubieron dos factores Primero Cómo se manejó Y segundo La asiduidad Frente a las cámaras Porque todas las noches Había una conferencia De prensa Del presidente Que él mismo Exponía En qué estado Estaba el país Ahí vamos a tocar Algo En México Eso le hizo mucho bien El médico Simón Pero ahorita Vamos así Por tiempo ¿Quieres decir algo más? No Simplemente eso Que hubo una asociación De cómo De aprobación Del gobierno En relación A cómo se manejó La crisis Del COVID-19 El manejo De prensa En España Mira En primer lugar Recordando lo que Ha pasado en Uruguay La prensa uruguaya Apoyó El trabajo Del gobierno Pero se mantuvo Crítica Sobre otras cuestiones No lo apoyó En todo Lo apoyó En la parte correspondiente Es muy importante Determinar esto En España Una gran parte De la prensa Apoyó al gobierno Desde el momento En que el gobierno Decidió hacer un estado de alarma Para poder hacer Un condicionamiento Un corte A los contagios Lo cual era muy importante Y de hecho Todos los partidos políticos Todos Apoyaron al gobierno En la primera declaración Del estado de alarma Todos los partidos políticos Apoyaron al gobierno Entonces No hay que pensar Que hoy en día Hay una lucha En ese momento Todos lo apoyaron Y la prensa en general Apoyaron al gobierno Yo creo que entonces Podemos ya entrar A otro punto Otro punto es La influencia De la organización mundial De la salud Y la interpretación Que tiene En cada uno De los gobiernos Esto nos lleva También a muchos Asegúnes ¿Por qué? Porque son el seguimiento De organizaciones Que tienen intereses Sobre los recursos naturales De alguna manera Sobre las industrias Farmacéuticas De otra manera Sobre O sea De todo el contexto No vamos a Yo no soy Ni fatalista Ni conspiracionista Pero si hay una tendencia De Si no es de dominación Si de influencia De los organismos internacionales En las políticas locales La pregunta Que me gustaría Hacerles Para que me dejan Su parecer Es ¿Cómo se interpreta La organización mundial De la salud En cada uno De los gobiernos De sus países A su parecer? Y Estaba pendiente Alex Que puedas hacer También Un vínculo De comparación Entre lo que Estamos viviendo Como inmigrantes Aquí Que nos estamos Dando cuenta También Paso a paso De Pues La tendencia De opinión De las personas Que nos rodean A la tendencia De opinión Que tienen Nuestros nacionales A la distancia Y la que nos formamos Nosotros mismos Como inmigrantes Y eso también Te toca a ti Yo creo José Francisco Porque Siempre Pues recurrimos A la forma De pensamiento Que tenemos Dentro del sistema En el que vivimos Y dentro de la cultura Que tenemos ¿De acuerdo? Alex Vos decías Que la La imagen La influencia La percepción De cómo manejó Acá el gobierno De que se tiene De las organizaciones Internacionales Y vámonos Centrando a la Organización Mundial De la Salud Con la cuestión Del coronavirus Pero pueden ser También otras Organizaciones Yo creo que A mí primero Lo que me llamó La atención Y que me parece Que es normal En un país Como Francia De 67 millones De personas Que las cosas Sean más radicales Con respecto Al confinamiento Pero en Uruguay Fue más Libraba la voluntad Y creo que resultó Mejor la forma Como se manejó El tema Tocas un punto Que vamos a tocar Después Que es el uso De la fuerza Ahí está Bien Después con respecto A las organizaciones Creo que Que depende De De cada país De Yo creo que Uruguay Adhiere también A la OMS De la misma forma Que lo hace Francia O sea Y sobre todo Uruguay Tiene algo en común Con Francia Que es el Instituto Paster Y que ayudó Mucho también A desarrollar Junto a la Universidad De la República Buenos test De De COVID Que fueron mejores Los que se crearon En el país Que los importados En China Fueron mejores Los del país Que los importados Sí Fueron Y tuvieron Menor margen De error Y hubo Eso fue Eso fue muy bueno Este gobierno Tuvo mucho Me parece Que en ese sentido Se manejó Yo no noto Tanta diferencia Lo que sí noto Más libertad En Uruguay Pero creo que está asociado Al tipo de población Y a la cantidad Básicamente José Francisco La misma pregunta En el tenor Vamos siguiendo En un hilo Que finalmente Al público Puede parecer Que hay cierta coherencia En el desprendimiento Y análisis De los problemas ¿No? Es cierto que En Uruguay Ha habido Una adaptación De la población A las consejeras Que se les han dado Porque hay una población Muy homogénea En Uruguay Pero en el caso de España Con un nivel cultural alto En España Es más variada la población En primer lugar En segundo lugar La OMS Ha dado unas consignas Al principio De control Que son loables Importantes Pero la OMS También ha dado unas consignas Negativas Es decir No hacer autopsias No hacer controles Y eso ha creado Un problema Porque en España Parte De los muertos Que han sucedido El 80% De los muertos españoles Son personas mayores De 75 años El 80% Mayores de 75 años Es decir Que son personas mayores Ahora hay parte Con problemas De salud De circulación Cardiovascular O sea Podría haber causas Colaterales Exactamente Por decirlo de alguna manera En un lenguaje Menor de 25 años Cero Menor de 25 años Cero muertos Para que se hagan Uno y nueve Cero muertos ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Aunque La OMS Nos ha advertido Es perfecto Pero no nos ha dado Las buenas consignas No nos las ha dado Porque gracias Y hoy reconozco A los italianos Que han hecho Las autopsias Para saber Cuál es el efecto Que causa El coronavirus Sobre los cuerpos Y gracias a los italianos Hoy en día se sabe Y hoy en día Hay mecanismos De ayuda Pero durante Un montón de tiempo No se ha sabido Mi pregunta es ¿Por qué los españoles Con una sanidad De una calidad Extraordinaria No han hecho Las autopsias Para saber Qué poco había Porque recibieron Consignas Negativas De la OMS De la Sanz No hay que hacer autopsias Primera cosa En el segundo caso Había que comparar Políticas de otros gobiernos Por ejemplo Corea del Sur Había llevado Una política Tajante Al principio Había tenido Muchísimo más Que España En contaminados Y en muertos Aplicó la política De si una persona Que es contaminante Y otra que es contaminada Llevan máscaras Hay un El porcentaje De contaminación Baja de 90 A 1% Si hacemos esto La gente Puede seguir trabajando Y no hay tantos Contaminados Ni tantos muertos ¿Qué ha pasado? Que en Corea del Sur Sin conocer aún Cómo funcionaba El problema Tuvieron 90% A 100% Menos de muertos Que en España Siguiendo esa política Simplemente Entonces en España Seguimos a rajatabla La política De la OMS Que era Completamente Buena en el sentido De El confinamiento Pero mala en el sentido De la tratamiento Por ejemplo Las Las baterías De Oxígeno Para la gente No sirven para nada Ahí yo voy a hacer Una pequeña acotación Porque estamos Estamos ya entrando Entonces A otra faceta Del problema La idea La idea Del manejo De prensa La idea Del manejo De políticas De Estado Viene a Darle ahorita Un sentido Distinto Bien Yo estoy de acuerdo Que muchas veces Y esto es Esto es Realmente Un factor De atención Muchas veces Los factores Se combinan O se dan Simultáneamente O enrarecen En un análisis Que pueda ser Lo que estamos tratando De hacer Es hacer un corte Y decir Tema por tema Cuál podría ser La idea Que como cosa social Dinámica Muchas veces Lo que digamos Ya hablemos aquí Puede ser No es social Es médica Puede ser Si fuéramos científicos Estaríamos entrando A temas Muy muy específicos De lo que Simplemente Desde la No si pero Desde la concepción De la idea De que es un virus Y una bacteria Pero yo creo que eso Bien Pues escuchamos La primera parte De esta emisión Que finalizará Yo creo que En ocho días Con los invitados En persona Aquí en el estudio De Radio Frecuencia Pari Pluriel Nosotros Estamos aquí En Radio Frecuencia Pari Pluriel En la 106.3 FM Toujours Très energizados Parce que Nous avons Reçu Maintenant La visite De una Très Belle Taïwanese Tracy Jane Je veux Commencer Cette section Musical Avec Mon invitée Mais Avant Avant J'aimerais Faire Une petite Présentation De notre Amie Parce que Dans Le milieu Artistique Elle Maniquille Elle Danseuse Elle Des arts Dramatiques Mais J'aimerais Que Tracy Nous Explique Qui Est Tracy Jane Salut Je m'appelle Tracy En fait Je viens De Taïwan Et ça Fait Quelques Années Que Je m'intéresse A L'art Dramatique Et Du coup J'ai Commencé Par La Littérature Et J'ai Étudié La Littérature Allemande J'étudiais Beaucoup De Spectacles En Allemands Oui Ça M'intéresse Et Ça Me Passionne J'aime Bien Cette Expression De L'art Dramatique Sinon Je parle Chinois Je parle Français Je parle Un peu D'allemand C'est Une grande Opportunité De Pratique Vous Pouvez En Deutsch Et Un B De Oui Non De Problème Gern Gern Je Tracey Je J'aime Deutsche Théâtre Et Je 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 J'aime 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 de comenzar tu chants de los sujetos que tu quieres es un gran placer poder venir y estar invitada por ti bien gracias mucho entonces vamos a comenzar con la piste y también la canción de Adel que va a ser interpretada por Tracy G con la piste con la piste es blando en tu cara y el mundo está en tu lado I could offer you a warm embrace To make you feel my love When the evening shadows and the stars appear And there is no one there to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love I know you haven't made your mind up yet But I will never do you wrong I've known it from the moment that we met No doubt in my mind where you belong I'd go hungry, I'd go black and blue And I'd go crawling down the avenue No, there's nothing that I wouldn't do To make you feel my love No, there's nothing that I wouldn't do And on the rolling sea And on the highway of regret The wings of change are growing wild and free You ain't seen nothing like me yet I could make you happy Make your dreams come true Nothing that I wouldn't do Go to the ends of the earth for you To make you feel my love To make you feel my love Bravo, bravísimo, bravísimo, bravísimo Good morning, good morning Go to the end of the show Tracy Jane Behind the radio frequency From the estudio Plan 3 FM Of theobile Right Juanito Buenabacoa Here we are Here we are Y bien, pues ahora vamos a preguntarle a Tracy. Tracy, ¿qué sorte de trabajo como maniquí que usted ha realizado aquí a París? Conte-nos vuestra experiencia como inmigrante durante todo el tiempo que usted ha vivido en otro país y en la vida en Francia. C'est vrai que en fait, je vis bien en Francia porque yo creo que los franceses o los extranjeros como yo son bastante gentil y se puede bien escuchar y yo siempre puedo acheter de buenas bebidas y yo adoro eso. Y así, yo vivo bien en Francia y en Francia, creo que en plan parisiano hay un poco más de verdura entonces la vida es fría y la vida es bastante paisible. Sinón, yo participé a algunos pequeños tournajes con los cortos metrías en el cine y a bien la expresión, y a bien raconter una historia. Entonces, son mis pequeñas experiencias. Sinón, yo hice algunas pequeñas fotografías en colaboración con los fotógrafos. Y a bien la concepción de una foto, cómo construir una foto y cómo tener un sentimiento, estructurar la foto. Yo creo que es cool. Fantástico, es un trabajo siempre creativo. Y si las personas querían conocer vuestro trabajo artistico, ¿dónde podemos encontrar esta información? Ustedes pueden encontrarme en Instagram. Mi Instagram es tracy123451. Tracy123451. Ustedes posten ahí vuestro trabajo cultural y artístico. Tracy, ¿puedo pedir otra canción? Bien sûr, avec plaisir. ¿Y qué son las canciones que usted sabe para cantar hoy en día? C'est «Sometimes when we touch». Wow. En inglés. Bueno, si tú eres pronto, díme y yo comando. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. You ask me if I love you And I joke on my reply I'd rather hurt you honestly Than mislead you with a lie And who am I to judge you On what to say or do I'm only just beginning To see the real you And sometimes when we touch The honesty's too much And I have to close my eyes And hide I wanna hold you till I die Till we both break down and cry I wanna hold you Till the fear in me subsides Romance and all its strategies Leaves me prattling with my pride But through the insecurity Some tenderness survives I'm just another writer Still trapped within my truth A hesitant prize fighter Still trapped within my youth And sometimes when we touch And sometimes when we touch The honesty's too much And I have to close my eyes And hide I wanna hold you till I die Till we both break down and cry I wanna hold you till the fear in me subsides At times I like to break you And drive you to your knees At times I like to break through And hold you and hold you endlessly At times I understand you And I know how hard you've tried I watch while love commands you And I watch love pass you by At times I think we're drifters Still searching for a friend A brother or a sister But then the passion flares again And sometimes when we touch And sometimes when we touch The honesty's too much And I have to close my eyes And hide And hide I wanna hold you till I die Till we both break down and cry I wanna hold you Till the fear in me subsides And hide Bravo, bravissimo, 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 mon cher Letraisi es que nos podrán contar la victoria en 15 días para jugar en direct con los musicistas que nos acompañen a cantar con gran placer a la próxima vez le digo a Tracy que si estaría disponible para venir en 15 días para jugar aquí con los artistas que tenemos invitados y bueno yo voy a contarles que aquí en París el día 21 es la fiesta de la música y la fiesta de la música bien todos los músicos salen a la calle, a ese espacio público por excelencia a jugar su instrumento a jugar en la vida a tocar como decimos en español a tocar los instrumentos en la vía pública, en los parques bueno, en lugar en donde haya oportunidad de instalarse pues bien yo remercí beaucoup, beaucoup, beaucoup a Tracy malgros más el le tamp setle en mi número un de la emisión a la radio aquí somos aquí estamos pues bien voy a mandar un saludo hasta Barcelona al estado español a nuestros amigos de la estación Chus Blues y José Blues Finger y bueno para que tengamos idea de lo que es su música ya los he presentado yo aquí varias veces tengo información de que nos van a mandar un mensaje muy amablemente le agradezco a Chus Blues esa disposición y sobre todo el haberme dado material para seguir aprendiendo a tocar la armónica y después pasaremos a la sección que hoy tiene su primera aparición aquí que es difundiendo el blues de Europa en Europa y hablaremos de esto a través de nuestro compañero Roberto el Bato Loco mientras tanto Chus recibe un saludo desde París y voilà la canción del álbum Circus que es bueno ahorita les digo la información corre ¡Gracias! Ahora voy tú solo espérame ahora voy tú solo espérame espérame ahora voy no empieces sin mí en cero coma me tienes ahí ahora voy tú solo espérame mi mamá mamá me decía ven mi mamá 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 me decía ven pero ven mamá mamá me decía ven y yo siempre tenía alguna cosa que hacer ahora voy ahora voy tú solo espérame me 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 Ahora voy, ya no puedo tardar, ya sabes que lo bueno siempre se hace esperar y esperar. Ahora voy y tú sé puntual, que no soporto a la gente informal, ahora voy, tú solo espérame. Ahora voy y luego llego, la música de Shoes Blues directamente, aquí somos, aquí estamos en el 106.3 del FM Radio Frecuencia Pari Pluriel. Pues bien, entrando a esta dinámica de presentarles novedades, voy a decirles que la sección Difundiendo el Blues tiene por objeto encontrar a todos aquellos artistas que aquí en Europa realizan su acto musical con ese estilo tan especial. Para que veamos que la influencia de la música afroamericana de los años 20, antes también, en sus orígenes aún más remotos, este estilo ha permeado al mundo. Y que ahora que nos enfrentamos a problemas de discriminación muy agudos en todas partes del mundo, pues tenemos que elevar la voz desde la cultura y creo que el blues puede llenar esta función. Es tan variado, ha sido interpretado básicamente en sus orígenes por puro personal de raza afroamericana o africana, en su gran, pues en esa diáspora que se formó con el tráfico de personas en los inicios del siglo XVIII, XIX y XX. Bien, pues vamos a darle la voz a Roberto Batoloco, mi gran amigo, que viene a debutar en esta sección y a ver qué nos tienes. Adelante, Roberto. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Frequence by Plueyela y la emisión de Juanito Guanabacoa. Aquí somos, aquí estamos. Voy a mezclar español y francés. Una melange, una melange como tenemos aquí. Exacto. Para poder tratar que todo el mundo comprenda. Yo voy a hacer un pequeño mezclar entre español y mi francés, con mi acción. Para intentar que todo el mundo comprenda. El blues es una expresión, como tú bien lo dices, que nace, viene, aparece, nace, durante los tiempos del esclavismo. Cuando los trabajadores querían, cuando los trabajadores estaban cansados, se ponían a cantar y eso es lo que dio el blues. En este caso, les vamos a presentar, on va vous presentar un ejemplo de un chanteur qui s'appelle Eric Darno. On voudrait bien remercier Eric Darno de nous avoir envoyé son material, sa présence avec sa musique en una canción llamada Rock Me y con el palomazo, que es la parte jam, la parte improvisación que hizo Juanito Guanabacoa a la harmonica. Él hizo el palomazo con Eric Darno en su canción Rock Me. Plus AFPP. Bueno, pues un palomazo con Eric Darno que va a ser invitado a la radio radio frecuencia para el pluriel. Aquí somos, aquí estamos, 106.3 del FM. Rock Me Baby Rock Me on my lawn Rock Me Baby On your rock me all night long I want you to rock me baby I want you to rock me baby I'm my fucking got the bones Rock me baby Rock you rollin' around the wall Rock me baby Rock me baby Like you rollin' around the wall Rock me baby ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!